¿Qué tal gente de humana? Vamos a ver un video en dos partes muy probablemente porque si está dura bastante pero es un video muy interesante y yo garantizo que es de un canal muy bueno que lo sigo hace mucho tiempo es un crack se llama te los resumo hacen lo más ya se acuerdan, seguro lo conocen la mayoría y digo que es muy interesante porque no es un resumen específicamente es evolución y caída de los superhéroes en el cine como ahora últimamente se han dado cuenta que las últimas películas de superhéroes que no son Spider-Man se han ido a la mierda en taquilla o sea la gente ya no está yendo a verlas tanto supongo que es porque ya están saturadas ya son muchas y ya llegó al pic, yo creo que el momento pic de los superhéroes fue con Endgame y no solo las pelis sino también las por ejemplo ahora lo de DC ¿cómo se llama? Flash se ha ido a la verga entonces si toda la gente está hablando de eso y he hecho este video lo veré en dos partes supongo por lo que no sepan esta es la miniatura esta de acá o sea va a ir desde los ochentas yo esta peli a ver de hecho creo que es de las primeras pelis que vi no sé si que antes de Spider-Man en mi vida de superhéroes Superman porque yo me acuerdo que mi papá tenía esos DVDs y justo era Superman y lo vi y dije 100 años de cine ya que rápido que se pasa todo emocionado viendo Iron Man y el otro estás viendo Cuantumeña pensando of recién van 20 minutos esta poronga no se termina más ¿cómo hizo el género de superhéroes para llegar a lo más alto? ¿cuál es la primera película de superhéroes? ¿pero qué? un error de edición por acá lo han sacado esto de Netflix ¿cómo hizo el género de superhéroes para llegar a lo más alto? ¿cuál es la primera película de superhéroes? ¿por qué se cree que decayó el género? todas estas preguntas y alguna que otra más serán respondidas en este simpático video pero es hoy entre los resumos y lo más la evolución del género de superhéroes Hola Hola este es original por si acaso ¿no? es te lo resumo tiene ya gente que hasta hace música y supongo que les pagará y todo eso contenido original no voy a empezar desde el principio a principio porque el principio cobra relevancia más adelante voy a empezar este análisis desde el día que un productor visionario quiso hacer películas de superhéroes conectadas y que formaran parte de un único universo Kevin Feige no bueno David Mason el verdadero creador de todo esto pero que no se llevó el crédito dicho por el mismo año después fue como un chaquido de Thanos me borraron de la historia en criollo te cagaron y así y así el Kevin quedó como el único creador del universo cinematográfico de Marvel pero no fue Maisel él entró en Marvel Studios en el año 2003 cuando Marvel venía de una bancarrota en los años 90 lo que lo obligó a vender los derechos de sus personajes le vendió a la Fox a los 4 Fantásticos y a X-Men y Sony compró Spider-Man que estaban a punto de vender Thor y Capitán América Warner cuando Maisel dijo así iba a ser de Warner es que en esa época Warner era el jefe de todo entretenimiento si o no o sea tú ves por ejemplo en las películas de los 80 ponte los Gremlins ¿cómo se llama esto? Beetlejuice todas esas pelis tipo Iron Man un superhéroe más o menos popular tirando a menos que más que apenas había tenido una participación en la serie de 1960 llamada Marvel Super Heroes y que después estuvo en la suya propia en 1994 nunca había tenido un live-down y como di a entender yo mismo en la intro de este video porque bueno qué sé yo quedó lindo pero este no este no es Iron Man es Exo Man una película para televisión de 1977 que trata de un hombre que queda paralítico por culpa de unos sicarios entonces se construye un traje blindado para enfrentarlos sí una copia una burda copia de Iron Man pero no es Iron Man en fin volviendo al universo de Marvel para la dirección David May se lo puso a John Favreau un director medio desconocido ¡Vaya mierda! de acción y ciencia ficción que venía de dirigir Satura Space Adventure una película que fue un fracaso comercial Elf pero esa peli sí me gustó mío esto lo vi de niño y Maid una película que no conoce nadie así que tipo era una lotería cualquier cosa podía pasar su única experiencia en el cine de superhéroes fue interpretando a Foggy en el fracaso que fue Daredevil en el 2003 sí este es el indicado para dirigir nuestra película dijo David May en un acto completamente delirante que terminó saliendo bien ¿fue la única decisión incoherente que tomó el David? no más vale que no para el protagonista lo puso a Robert Downey Jr que tuvo un breve momento de éxito en los 90 pero para finales de esa década empezó a ser cualquiera y cayó en cara por posesión de armas y drogas ¿en serio? para principios del 2000 y gracias a Mel Gibson que lo ayudó como si fuese Palito Ortega y Roberto Charlie García se recuperó y a May se le pareció que este alcohólico drogadicto a favor de las armas y amigo de una antisemita podría ser el nuevo héroe de los niños a la mierda lo salvó o sea Robert Downey Jr estaba en la mierda y lo salvaron y el protagonista más popular fue un éxito sí una película simple bien hecha bien actuada y con un CGI justo y necesario que a pesar de ser del 2008 envejeció mucho mejor que el de Ant-Man 3 que se tiró el mes pasado aunque el secreto principal fue respetar el material original adaptar lo necesario para hacer una película simple y coherente y hacer múltiples referencias crípticas claro salió esta peli y no la vi como superhéroes en ese tiempo no era así no oh chuu pero esto lo vamos a retomar después porque para que Iron Man pudiera correr otra película tuvo que caminar y para hablar de eso tenemos que irnos a 1978 Superman si Superman de 1978 no fue la primera película de superhéroes pero si fue la primera en tener un super presupuesto con 255 millones la primera en levantarla con para con 200-300 millones y la primera en ser pensada como una saga a largo plazo se denominaron la 1 y la 2 al mismo tiempo y con una proyección por una 3 esta cantidad de guía invertida permitió tener actores de renombre en el elenco en este caso el mismísimo Marlon Brando y King Jackman pero si antes de Superman no hubo películas de este estilo no era porque no había interés sino porque no existía la tecnología suficiente como para hablar que los virus en la pantalla grande hicieran las mismas proezas que en los cómics por ejemplo para que el Superman del 51 pudiera volar había que usar mucho la imaginación y varios trucos de cámara como que la torsal te hace una subjetiva de la cámara lo más alto que claro no se ve bien y estaba volando por el aire sin tecnología se volaba la mierda fue un sueño y para el 78 la tecnología podía hacer que volara posta posta de hecho el posta no decía eso vas a creer que un hombre puede volar y la verdad que sé la gente loco volaba que creería en ese juego que salió Star Wars también claro y tal jato que fue pues no funcionó Batman corriendo con un pelotudo con una bomba yo me acuerdo que esto lo pasaban acá en mi país en un canal no me acuerdo pero de niño y a mí estas pelis me daban miedo pues no o sea modo antiguo y así prefería haber Scooby y no funcionó la rehidratación del consejo de seguridad así que cuando la tecnología acompañó se animaron a hacer una película de superhéroes más adulta y madura con el éxito de Superman 1 y 2 parecía que se veía la época dorada de los superhéroes pero la verdad que no che ni en pedo le siguieron películas terriblemente malas y terriblemente baratas entre las que es taco por malas Capitán América de 1979 ¿qué es esta mierda? ¡Baita mierda! una película hecha para televisión con un Steve Rogers con un escaso estado físico una motica bueno igual a ver es la primera vez que querían representar a un Capitán América y está bien también un casco así el escudo de plástico el escudo de plástico weón vemos recién a la hora y cuarto de película que es cuando se digna a aparecer en el Capitán América el bajo presupuesto y la próxima encima de la hora y cuarto una tapa de un frasco dulce de leche no quiere al mar Supergirl de 1984 el primer intento de un universo cinematográfico pero Christopher Reeves dijo ni en pedo me sumo a esto así que la conexión con Superman quedó limitada a este póster una película muy barata muy barata pero barata a nivel esta escena de Supergirl saliendo del agua con el cable weón era de cartón encima de los hilos que la levantan Howard the Dock de 1986 protagonizada por un pato con una parálisis aterradora que carajo es esta weón de acá nació Five Nights at Freddy's loco y Lorraine McFly que después de querer culiarse al hijo se quiso coger a un pájaro si es rarísimo que hay entre la mina y el pato casi tan raro como esta escena donde aparece una pata en teta y casi tan raro como la habilidad del guionista para meter muchos chistes de pájaros che que habilidad como este o sea Birdweiser no 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 que es esto ¿entendés? Bird en vez de Bye o este PlayDoc es Attack en vez de Boy o este Splash Dancer Splash en vez de Flash que plato tendrías que decir que pato The Punisher de 1989 y protagonizada por nuestro sueco favorito Doff Ludwig que a pesar de haber pasado ya varios años filmando en Estados Unidos seguía hablando inglés como la mierda y actuando peor aunque el alfajor de caca definitivo la que dijo no esta nueva época dorada de superhéroes es Superman 4 después del éxito de Superman 1 y 2 vino el fracaso de Superman 3 ¿te acordás que te dije que Superman 1 fue una película de superhéroes adulta y madura? bueno por algún motivo Superman 3 es una película sumamente estúpida llena de humor físico más parecido los tres chiflados que a lo que alguna vez fue Superman con este fracaso una productora independiente tomó las riendas de Superman ¿pero por qué cambian si es que la misma fórmula estaba funcionando? lo único que voy a decir ahora es que en un primer momento Superman 4 iba a tener un presupuesto de 35 millones pero homenaje Gollum jefe de la Canon le sacó 15 millones para poder terminar otra superproducción que querían estrenar ese mismo año Master of the Universe si con nuestro sueco favorito el resultado de esta brusca movida financiera Superman 4 fue un fracaso ah y Master of the Universe también fue un fracaso homenaje se quedó sin el pan y sin la monja los 80 habían terminado con una pésima década para los superhéroes pero 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 fue en 1989 cuando hubo una esperanza Tim Burton toma las riendas de los superhéroes y con un presupuesto grande 35 millones de dólares una taquilla aún más grande 400 millones de dólares con razón pues loco esto lo hizo Tim Burton el que ha hecho varias películas de estas de stop motion muy buenas que no se me viene el nombre pero son muy buenas superhéroes actores de renombre como Jack Nicholson Michael Keaton esta sí esta sí no recuerdo verla pero ha aparecido o sea si es que de una película antigua salen memes y muchas cosas es porque ha quedado en la mente la gente y sí ha influido mucho entonces la peli no necesariamente tiene que ser buena pero creo que esta sí con Batman una vez más parecía que se venía a la época dorada de los superhéroes pero la verdad que no no ni en pedo las películas dan plata pero más plata dan los muñequitos y la cosita linda y la verdad que con un pingüino que escupiga una pasta negra y una gatubla que le chupa la cara a Batman no le dieron ganas los padres de comprar un muñequito para los pibes entonces ahora sí quiero verla eh por cierto Terminator está en Fortnite parecía que los superhéroes no estaban destinos a protagonizar películas serias y ahora encima dejan estar a cargo de directores autores para estar a cargo de directores por encargo manejados por productores que quieren vender cositas para los pibes así aparecen bostas tales como Capitán América de 1990 otro intento fallido del Capitán América acá vamos a conocer una de las más grandes habilidades del Capitán América fingir que tiene ganas de vomitar para bajarse del auto que el conductor que el conductor se preocupe y vaya a ver cómo está para que el Capitán América salga corriendo y se robe el auto o sea Thanos no qué qué es esto huevo oye nunca hubiese tenido una oportunidad contra él Sharon ¿puedes pulgar por un minuto? creo que voy a estar enfermo ah sí lo hace dos veces porque obvio es una técnica espectacular bien salida de los cómics los cuatro fantásticos de 19... ah sí así eran los cómics que hablas ah los cuatro fantásticos a propósito para no estrenarla ok ok y que la primera pelea aparezca recién a los 50 minutos y sea esta esto no está editado huevo o sea esto lo ha sacado de la película una chica que tiene un tanque que obedece sus órdenes tan girl bueno ni puta idea esa y además tenemos a no mi watts a malcolm mclowell números musicales y unos soldados mitad humanos mitad canguros que son músicos yeah what the fuck esto seguro lo han hecho porque Star Wars estaba de moda y estaba la cantina con los la liga de la justicia en 1997 primer intento de llevar a la gran pantalla a la liga de la justicia y que tiene menos producción que la escena de los simuladores del vengador infantil y hasta que finalmente en 1998 se estrena una película lo suficientemente oh claro esta hasta tiene skin en forte lo suficientemente infantil como para que los padres gasten todo su dinero en cintas de acción que respeta el material original pero se toma suficiente tres peleas más épicas con un héroe con buenas intenciones pero con todas las imperfecciones de un humano normal se estrena el primer gran éxito cinematográfico de Marvel Blade ojo y se mantenía este magnánimo equilibrio entre calidad taquilla y mercadotecnia todo podía funcionar y funcionó la década del 2000 le dio a Marvel exitazos como Spider-Man y X-Men una maravillosa mezcla de buena dirección buen guión buenos efectos grandes actores tremendas escenas de acción libertad creativa para el director la fidelidad necesaria de los cómics y un humor justo y preciso sin perder la emotividad y la violencia ya nos estamos acercando a la época de Spider-Man dejando completamente la comida de lado y cagándose completamente en la venta de figuras de acción sin saber que iba a ser la fuente de inspiración de disfraces de Halloween nos muestra un bando en oscuro y deprimido triste es que ese era supongo el tema que antes no veían a los superhéroes como algo serio y era más para como el mismo lo dijo para vender muñequitos o para niños entonces cuando salieron de eso ya empezó lo bueno en las tres películas juntó más de 2.500 millones de dólares obviamente no todos fueron éxitos no 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 también hubo fracasos fracasos como Dark Devil 2003 con Ben Affleck haciendo chistes sobre ceguera el extra del 2005 otro intento de hacer un universo compartido porque Electra primero aparece en Dark Devil y después tiene su propia película acá donde pelea con un tipo que tiene el poder de controlar las sábanas Ghost Rider del 2007 donde Nicolas Cage con unas abdominales yo creí que esta peli era buena pero era porque no me acuerdo es que no me acuerdo si la vi ni siquiera pero me parecía chévere este personaje o sea el hecho que una persona se transforme en una calavera con fuego pelado y hace esto catúbera del 2004 con Jalibert haciendo esto un día te estás ganando un Oscar y al otro día estás haciendo esto en una película de mierda las vueltas de la vida y aquellas dos eso no la vi pero la quiero el hombre araña 3 del 2007 edición explicable baile pero no importa esos fracasos estamos de uno del 2008 mirá llegó el 2008 los superhéroes vuelven a ser una máquina de generar guita entonces David Madison se le ocurre hacer un universo compartido de superhéroes este era Iron Man la redención de Robert Downey Jr un presupuesto altísimo actores de renombre un superhéroe este es la historia y una época que abre el universo cinematográfico de Marvel estoy aquí para hablar sobre la Iniciativa la época durada el 10% de la humanidad seguramente se cayó de culo se levantó y se volvió a caer pero el 90% nos preguntamos ¿qué carajos son los Avengers? y acá entra en juego los verdaderos héroes de la historia la venganza de los nerds niñatos y niñatas que durante su infancia en los 90 se la pasaron leyendo cómics siendo probablemente el centro de burla en la escuela excluidos sociales pero que sin saber le iban acumulando y acumulando información que seguramente para sus padres eran datos inútiles pero a partir del 2008 se volvieron sumamente necesarios fue fundamental que estos niñatos ya crecidos armaran sus canales de YouTube para responder todas esas preguntas que ese 90% de la población hacía a siempre eso es crecer una asociación tácita entre Marvel y los youtubers pero volviendo a Iron Man el David no quiso hacer solamente una película él tenía un proyecto en la cabeza un plan súper ambicioso que le iba a tomar años y años completarlo pero en el 2009 David concretó la venta de Marvel a Disney y le dejó este besito a la muchachada y ahora mismo en manos de Kevin Feige quien se encargó de figurar lo suficiente como para que nadie se acuerde de David que lo único que consiguió además de millones y millones de dólares así que no creo que se queje tanto fue una maquita al final de Adventure la era de Ultron donde le dan las gracias por haber creado el UCM ¿la ven? ahí está pero bueno volviendo este universo cinematográfico bueno quizás quizás es tímido no quería que su cara salga en todos lados pero recibió los millones se entiende el éxito es como una patada de monja nunca sabes cuándo te la van a pegar porque a pesar de ser Hulk un personaje mucho más conocido que Iron Man de ser Edward Norton un actor mucho más popular pero este me gustó mío aunque no es el otro el otro que me gustó para para loco que fracaso fracaso me refiero a que no levantó tanta guita como Iron Man no fue lo esperado pero cuando la gente se estaba levantando de decirle al grito de qué película de mierda apareció la escena post créditos hola hola si toma para vos aparece Tony Stark ubicando ambas películas en un mismo universo qué importa si la película fue buena o fue mala se estaba armando la cosa claro en el universo compartido de Marvel en el 2010 se estrena la secuela de Iron Man que junta más guita que la anterior y una vez más meten una escena post créditos oye nunca vi las pelis las partes post créditos bueno yo recién me estoy dando cuenta que lo enlazaban ya desde ese momento yo creí que recién a partir de Avengers no sé pero ya en las pelis al final ya se veía ¿no? es algo similar a lo que hago en mis videos gente yo en mis videos los enlazo entre la otra vez hicimos esto ahora lo aceptamos haciendo esto por esto ¿qué mierda es ese martillo? entonces buscamos en YouTube y nos enteramos que era el martillo de Thor y ahí surgió la pregunta ¿quién carajo es Thor? ya para esta altura no importaba quién era Thor la película la íbamos a ver igual porque esto ya no era una película era otro capítulo de la serie de Marvel había que verla para entender qué iba a pasar en la próxima porque obviamente en Thor hay una escena post créditos y ahí nos preguntamos ¿qué mierda es esa piedrita azul? la respuesta a esa pregunta nos iba a llevar al 2011 con el estreno del Capitán América el tercer intento de llevar al Capi a la pantalla grande y que una vez más no iba a ser bien recibida por la crítica estaba en el Capitán América maldito no importa lo que importa es su escena post créditos donde una vez más aparece Samuel Jackson con un parche a hablarnos de los Vengadores es importante decir que tanto Iron Man 2 Thor y el Capitán América fueron un éxito comercial pero un fracaso en crítica fueron muy mal recibidos pero eso a Kevin Feige le chupó todos los huevos él se aferró a su plan o sea al plan de David y le fue fiel al público el público acompañaba entonces el camino era correcto y a finales del 2012 todo esto iba a cobrar sentido porque se estrenaba Avenger y todo se iba a la mierda acá fue ya sí esto habrá recordado más que todos los demás juntos el mundo del cine es cíclico y todo lo que pasó antes va a volver a pasar y para seguir hablando esto ahora sí hay que hablar del origen de las películas de superhéroes ok decir cuál fue cuál fue la primera película de superhéroes de la historia del cine es difícil porque hay muchas respuestas una de esas respuestas podría ser Judex de 1916 que son una especie de cortos cinematográficos de unos 15 a 20 minutos 16 unos 12 capítulos de algo que se llamaban seriales cinematográficos primera guerra mundial cortos que terminaban con un gancho como este en The Phantom por ejemplo que es un capítulo que termina con The Phantom a punto de morir en unas salinas movidizas mientras capaz que se lo morfa un cocodrilo yo habría dicho que la primera habría sido tipo de animación por ejemplo Judex tiene varias características fundamentales de los superiores modernos una identidad secreta un villano un trauma causado por ese villano y un interés romántico no era estrictamente un superhéroe pero fue un acercamiento otra respuesta podría ser la marca del zorro en 1920 el zorro loco oh se acuerdan que hablas y has histiado desde ese momento las pelis del zorro a mi se me gustaban de niño y encima es un héroe mexicano creo o español pero es hispano el primero fue el capitán Marvel en 1941 Capitán Marvel el que ahora como lo hacemos Capitán Marvel diciéndose a Sam él fue el protagonista de un serial de 12 capítulos y si vamos estrictamente al primer héroe de cómic llevado a la pantalla grande no en un serial sino en una película de respuesta ah ok si empezará superman no one is aware that Kent is superman valiant defender of truth justice and the american way lol en superman and the mall man de 1951 porque lo que garpaban en esa época eran los seriales cinematográficos batman tuvo el suyo en 1943 donde también aparecía dice es Shazam pero antes se llamaba Capitán Marvel o en serio yo algún día me voy a animar así como random de leer cómics loco porque yo nunca he leído cómics y ah y hablando de eso gente pronto voy a crear una nueva serie en el canal de un poco de sejo que va a ser de mi leyendo un libro y ustedes o sea yo voy a ser un lector para ustedes y de momento va a ser solo un libro que me gusta mucho que me gustó mucho que se llama Ready Player One que seguramente les guste a ustedes también porque va de videojuegos y de un men que se mete seguro han visto la peli también pero el libro es muy bueno entonces quiero volverlo a leer y quiero hacerlo con ustedes entonces pronto algo como un audio libro de tranqui esa es la única que pienso hacer pero si que hay otro en mi futuro no se en 1944 salió el serial del Capitán América acá el ese Batman está del trucho un Capitán si pero con una estrategia igual de efectiva que la de fingir que vomita hacerse el muerto ah caíste estúpido nadie puede contra los poderes de actuación del Capitán América y más allá de una agarrada de niñas colgarse en una soga de entrar a los lugares usando la puerta o como mucho entrar por la ventana no iba a haber mucha acción por culpa de la tecnología limitada de la época y encima el bajo presupuesto esto costaba dos mangos con la llegada de la televisión los seriales se pasaron a ese formato y ahí tuvimos un montón de series que destacó las más icónicas Batman de Adam West de 1966 a 1967 una versión pensada enteramente como una comedia con toques de acción que al igual que la versión de Schumacher año después predominaban los colores estallados y las situaciones ridículas como esta super batalla de Batman contra el Joker en tablas de surf bueno eso es más para animaciones la serie animada de Spider-Man de 1977 donde sale el meme la serie de La Mujer Maravilla de 1979 lo mejor La Mujer Maravilla bueno por lo menos accurate a este también creo que es icónico saludos universos compartidos los cuatro héroes presentados de forma individual se iban a juntar con estos otros dos que no tuvieron película van a enfrentarse al final ya me pasé de la mitad creo que ya lo acabo de una vez no me llaman para comer así que se jopa cuando la to parte del piso en tu sueño el locochón acabo de meterme a Instagram y el locochón se puso mi merch que le había enviado la merch que no le quedaba y ahora si le queda que got loco nice pero la voy a mostrar para que oye por cierto estoy con esa merch ahorita oye loco que fue esperen esperen le voy a mostrar y ahorita como estoy con la cámara todavía acá a ver esperen instalándoles acá está esperen gente mira esto le regalé oh entonces no le di a su talla pero bueno ahí está que grande y ahora a ver la cámara puta madre ah es que lo está tapando esto ok gente miren ando con esta acá con esta con este polo igual es un estamos una gran coincidencia buena coincidencia la que nice empezamos a ver sin saber que era una serie el mundo de cine que se llama trasnoches de ciencia ficción volví a su formato de seriales donde tenías que dar todo para disfrutarlo al máximo pero 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 y esto es sumamente importante no hacía falta dar todo para entenderlo porque si bien el éxito de Marvel se apoya en este universo compartido también descansa en que cada película es independiente y si por algún motivo veías a Avengers y no sabías quién carajo era este rubio o ya ni te acordabas porque habían pasado varios años empezaron a aparecer canales de YouTube como este mismo que te contaban todo Marvel y YouTube afianzaban esta sociedad tácita donde ya uno depende del otro Marvel dependía de los YouTubers para que terminen de entender esas películas y les hagan publicidad y los YouTubers dependen de Marvel para sacar más y más videos y llenarse más y más de guita era un negocio redondo para todo viejo y más que nada para Marvel porque Avengers levanta una torta de guita impresionante y se convierte en ese momento en la película con mayores ingresos en su primer fin de semana en Estados Unidos a partir de acá Marvel iba a seguir sacando películas unidas a este universo como por ejemplo Iron Man 3 que fue mal recibida por la crítica y por los fanáticos porque hubo ahí una movida medio rara con el mandarín pero eso ya no importaba porque Iron Man 3 no era solo la continuación de las otras dos de Iron Man era la continuación de Avengers queríamos ver qué había pasado con Tony después de haber estado casi al borde de la muerte misteriosamente acá no hay ninguna escena post créditos medio ganchera no es un chiste pelotudo entre Iron Man y Hulk malísimo ya para este punto Marvel había creado el negocio perfecto películas que te obligaban a ver otras películas que eran tanto para niños como para adultos con referencias específicas para que los fanáticos de los cómics se sientan especiales pero lo suficientemente escondidas como para que el público estándar no se quedara afuera con personajes que cada dos minutos se cambiaban de traje para así vender constantemente figuras de acción y que la gente después de gastarse medio sueldo en el cine se gasta la otra mitad en Funko Pops películas que habían logrado que youtubers les haga publicidad gratis ya sea hablando bien o hablando mal y estos youtubers a la vez se llenaban de guita con estos videos que la gente quería ver todos salíamos ganando un universo compartido era el negocio cinematográfico del siglo XXI y por eso yo me quería publicarlo incluso la competencia DC a casi todos les salió otros fracasaron en un plano más modesto está el Monster el universo cinematográfico de los Kaiju donde tenemos Godzilla el 2014 con y la isla de la calavera Godzilla el rey de los monstruos y finalmente Godzilla vs King Kong también está el James Wan Universe donde tenemos las 3 del conjuro las 3 de Annabelle las 2 de la monja y la Llorona también está el Star Wars Universe donde además de las primeras trilogías de películas tenemos todas las series y entre los que fracasaron está el universo de los monstruos Universal quiso recrear lo que le salió bien allá por los 40 ah mira eso no sabía igual en este video estoy hablando de superhéroes por eso también está el universo de X-Men compuesto por la trilogía original la trilogía de Logan Día del Futuro Pasado Apocalipsis y Dark Fénix y también New Mutants ¿te acordás? y es que me acuerdo capaz que me olvido lo importante acá es hablar de DC mientras que iniciaba el universo de Marvel finalizaba el ciclo de Batman de Nolan que fue un éxito de la gran flauta recargando todas las cosas impresionantes que esa peli no es solo una peli de superhéroes pero Nolan dijo no me rompan las pelotas me quiero ir a hacer otra cosa entonces pegaron un volantazo y arrancaron con Superman y lo llamaron a Zack Snyder que ya tenía experiencia con el mundo de los superhéroes esto no fue tanto ¿no? la película de Superman repitiendo el esquema que el mismísimo Superman puso de moda 1978 una historia de origen un presupuesto alto y estrellas en el elenco Zack Snyder que nos guste o no nos guste es un autor imprimió su sello en esta película y para alejarse completamente de lo que estaba haciendo Marvel hizo una película solemne y dramática esa peli creo que la vi pero no me acuerdo mucho dramática dramática muy dramática no me marco pero va te puede gustar te puede no gustar lo importante es que fue un exitazo con un presupuesto de 225 millones de dólares juntó 700 millones de dólares entonces una segunda parte nos hizo esperar y en 2016 es que Superman en Gringolandia es bien amado ahí Batman vs Superman creo que no le gustó a la gente y este Batman no tuvo su película y encima aparece la mujer maravilla que tampoco tuvo su película igual le importa claro en este momento DC no quería hacer lo que hace Marvel creo o sea literal agarró personajes y no les puso contexto esto era un éxito pero hubo una palabrita una simple palabrita un simple nombre que lo derrumbó todo safe parece que alguien notó el curioso detalle de que en los cómics las partes de Superman y Batman se llaman casualmente Marta como mi tía a Zack le pareció una buena idea que ese nombre ese detalle sea el que una a los seres que estaban enfrentados en teoría lo que propone Zack Neider es interesante Batman cree que Superman es un dios que hace lo que se le canta a la chota sin importarle nada a la humanidad por eso lo quiere matar y casi que lo mata pero cuando nombra a Marta se da cuenta que Marta es la representación de la humanidad en Superman no es un dios es un hombre un hombre como Batman pero imaginate que te vas a poner a pensar eso mientras estás en el cine viendo una película donde Batman se caga piña con Superman el concepto que planeaba Zack Neider era bueno quizás pretencioso pero fuera de su tiempo porque ese mismo año Marvel estrenaba Civil War una película que planteaba casi lo mismo que Batman v Superman la responsabilidad la responsabilidad de los superhéroes como hacer para salvar el mundo sin hacerlo mierda en el camino la diferencia es que Marvel dos años atrás engotó la fórmula que funcionaba para hacer películas de superhéroes en 2014 se estrena una película que va a marcar un antes y un después en la vida de Marvel y en la vida de los superhéroes en general tanto para bien como para bien pensé que era menos esa más actual la comedia por fin bien hecha por cierto no ha mencionado Spider-Man o sea el de Tobey o sea si lo menciono un rato pero por el baile ojo gracias Riff Jorge gracias por el premio saludos gracias con G mayúscula ahí por el Riff gracias que tal Luciano es Paul Rudd y obviamente va a ser una comedia si el protagonista es Paul Rudd y se va todo al reverendo carajo con Thor Ragnarok la unidad dos de Thor estaban lejos de ser comedias tenían un tono más dramático más shakespeariano de hecho fueron dirigidas por Kenneth Branagh que tiempo atrás había dirigido Enrique V Mucho Ruido y Pocas Nueces y Hamlet todas películas basadas en obras de Shakespeare ninguna de las dos no refiero a las de Thor fue bien recibida ni por el público ni por la crítica entonces para la tercera parte le pegaron un boleo en el culo a Kenneth Branagh e hicieron lo mismo que con Guardianes de la Galaxia poner un director más enfocado en comedia así apareció Taika Waititi e hizo de Thor ese men hace poco hizo una muy buena peli no? no me acuerdo Rabbit o algo así se llamaba muy bueno pero la taquilla no decía lo mismo a Kevin le quedó claro que este tono de comedia funcionaba y le dio para adelante entonces ahora volvemos a decir Batman v Superman fue un fracaso en crítica pero un éxito en taquilla la respuesta de la gente fue positiva la película gustó y mostraba algo diferente a lo que ofrecía Marvel pero Warner quiso complacer a la crítica ese fue su error entonces Warner y DC en vez de ser fieles a la taquilla o sea fieles a los fanáticos que iban a ver sus películas y que aceptaban ese tono dramático y solo el que aseguró luego de venir de las pelis de Christopher Nolan las más parecidas a Marvel pero la cagada es que quisieron hacer eso cuando las películas ya estaban casi terminadas y eso pasó con El Escuadrón Suicida cuando vieron el material terminado del Escuadrón Suicida dijeron esto así no se puede estrenar es un bajonazo faltan chistes colores música de los 80 entonces le pidieron al director que le sumara escenas nuevas con chistes o sea chistes metidos a la fuerza en una película ya hecha pero lo peor acá es que contrataron una empresa de tráiler para que les haga un tráiler gracioso colorido y con música de los 80 que era lo que venía agarpando con Marvel este tráiler fue un éxito en internet entonces Warren le pidió a esa empresa que haga el montaje final de la película o sea una empresa de tráiler editó una peli el resultado que una cosa espantosa horrible sin gracia pero estamos en el 2016 o sea que lo edite eso no sabía un éxito y juntó una torta de grita impresionante tanta guita como la mujer maravilla que se estrenó al año siguiente y que también le metieron muchas comedias pero esta vez quedó bien el verdadero problema vino con la liga de la justicia empezó siendo dirigida por Zack Snyder y contaba con Superman y la mujer maravilla que tuvieron sus películas en solitario también estaba Batman que todavía no tenía película en solitario y encima sumaron tres personajes más Aquaman Flash que no tuvieron su película o sea querían hacer lo mismo que Marvel pero sin hacer lo mismo que Marvel sin el recorrido que hizo Marvel para que su universo funcionara pero lo peor no es eso no lo peor es que cuando la película estaba casi terminada a Zack se le muere la hija y abandona el rodaje Warner en vez de esperar a que el tipo se recupere lo rajó y pusieron a Josh Whedon que ya había dirigido a Avengers 1 y 2 Warner es de las empresas que peor manejan a sus franquicias pero Warner le dijo esto que hizo Zack Snyder y su mirada multiversos creo que me equivoque con multiversos y así hizo toda la película de nuevo sumando planos del orto de la mujer maravilla y chistes que quedaron completamente forzados y hay una escena que resume la película miren la cara de Ben Affleck miren su incomodidad miren la mezcla entre vergüenza ajena y vergüenza propia miren sus ojos esa sonrisa es la presión de un hombre que la está pasando mal que ya puede anticipar el desastre que va a ser esto la liga de la justicia no fue el éxito esperado todo era bronca y dolor mientras tanto en Marvel todo era fiesta porque en el 2016 hacen un convenio con Sony para que se pueda sumar uno de los héroes más queridos y famosos de la empresa el mismísimo Spider-Man todo marchaba bien para Marvel y sus películas son un éxito ya sean las que estaban protagonizadas por héroes super famosos como Spider-Man como las que estaban protagonizadas por héroes menos conocidos como Doctor Strange y el éxito más grande fue Black Panther que logra juntar 1300 millones de dólares y además se convierte en la primera película de superhéroes a ser nominada mejor película en los premios Oscar y la primera película de Marvel ¿cuáles fueron Oscar? 1300 fue bueno y lo de los Oscars creo que fue uy acá ya llega y ahí fue lo de los Oscars si fue controversia porque decían que fue por hacer inclusivo y todo le dieron y en parte yo creo que si fue cierto pero la película sí está buena más cine y más colectivo que hubo miren cómo se vio esto en el cine los cines se volvieron canchas de fútbol la gente estaba sacada apasionada y encima Benjer Einge junta una torta increíble de guita con un presupuesto de 400 millones junta a 2700 millones mucha plata 400.700 por 4 ok ahí terminó sí bueno es difícil superar Endgame y todo lo que hicieron porque fue como el plot twist de todo lo que hicieron en los últimos 10 años se empezó a rumorear que este universo se iba a terminar y en este limbo entre ser cancelado y no ser cancelado empezaron a salir películas que están dentro del universo de DC pero que no tienen relación directa como Shazam películas que parecen ser precuelas pero que no tienen relación con su antecesora como Aves de Presa películas que se llaman parecidas son parecidas tienen personajes parecidos pero no se entienden o una remake como The Suisse Squad que no es lo mismo que Suisse Squad hay un D ahí y a todo esto se estrena el corte de Zack Nader de la Día de la Justicia y no queda claro cuál de las dos versiones es canon y a todo esto aparecen películas que no son del universo de DC pero que son personajes de DC como The Batman haciendo que haya por lo menos dos Batman o Joker haciendo que haya por lo menos dos Shokers y a todo esto Henry Cavill dice que no va a ser más de Superman el Joker salvando DC y a todo esto se van la película de Batichica con J.K. Seaman haciendo del James Gordon de la Liga de la Justicia y con Michael Keaton haciendo del Batman de Tim Burton pero al final la cancelan y no la estrenan a todo esto aparece James Man a decir que va a resetear todo el universo pero al mismo tiempo anuncian una película con los actores del universo que habían dicho que se iba a resetear y a todo esto el actor que hace Flash se mete en una secta y el clomo está en Flash y no la va a ver nadie pero más vale que no la va a ver nadie si nadie sabe lo que va a ir a ver nadie entiende es un tacutaculo es más fácil aprobar el ingreso a medicina que entender el universo cinematográfico de DC pero pará pará porque esta confusión sigue volvamos a Marvel te acuerdas que te dije que Engames fue la experiencia de cine colectivo más experiencia más cine más colectivo que hubo bueno no fue la única pero con el paso de tiempo la experiencia y lo colectivo le ganó al cine en el 2021 se estrenó Spider-Man No Way Home y una vez más el público estalló obvio pero 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 Engames hizo escenas épicas para que la gente estalle pero para Spider-Man 3 solo se buscó el estallido sin la epicidad la epicidad estaba en que volvían actores de otras películas pero la escena en sí no tiene nada así es la escena si la miras solo en tu casa o sea no pasa nada puedo ver mil veces esta cena de Avengers y emocionarme cada vez sin que haya público claro o sea si que no conoces el contexto de los actores y eso no no pasa nada ¿no? obvio pero esta no fue algo de una sola vez la fórmula se agotó después de haber terminado allá arriba allá arriba con Endgame lo mejor hubiese sido parar un tiempo dejar al mundo sin películas de Marvel si es cierto pero no nos metieron Marvel hasta por el culo ¿querés Marvel? toma Marvel en el 2021 claro debieron hacer un reseteo en el 2022 tres series y tres películas y meterse a más a series y eso animaciones ¿no? en vez de y a todo esto no nos olvidemos que están las siete temporadas de Agent of Jill las dos temporadas de Agent Carter las tres temporadas de Daredevil las dos temporadas de Jessica Jones las dos temporadas de Luke Cage las dos de Iron Fist las dos de Pulp por eso las separo series animaciones no es lo mismo que Pel y encima este año el 2023 se van a tener seis series y ya se estrenaron dos películas y faltan cuatro películas más y a esto hay que sumarle las de Sonic que no se entiende bueno esto ya es una máquina de generar dinero entre comillas de parte de Disney la cual tampoco está mal pero no sirven para otra cosa que para hacer más y más videos de YouTube que expliquen qué mierda es cada cosita y para que uno como espectador se siente un idiota que no entiende nada y encima el mundo este de Marral es súper complejo para hacer un recuento desapareció medio universo después volvió a aparecer hay infinidad de especies extraterrestres dioses nórdicos dioses griegos dioses egipcios un mundo submarino un mundo cuántico un monstruo gigante que está por salir de la tierra otro monstruo gigante que en cualquier momento nos hace mierda un hombre lobo mundos mágicos grupos de dragones viajes en el tiempo multiversos líneas temporales un tipo que quiere destruir todos los unidades una policía de los extraterrestres infiltrados tratando de dominarnos animales antropomórficos alguien que pueda romper la cuarta pared y váyanse todas las conchas de su mario calmate jorge calmate calmate es tu culpa todo se saturó en el medio de este caos hay dos películas que demuestran que hay una luz de esperanza para el género joker de 2019 y batman del 2019 pero es que joker ni siquiera es como que el superhéroe exacto 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 conclusión en mi opinión debieron deben hacer una pausa y resetear todo o sea una nueva generación crear nuevas historias que no tengan conexión para nada con lo que ya pasó porque ya los actores están ya viejos pues no ya ya no pueden sacarle más provecho eso yo creo que sería como que recrear otra historia crear otra historia unos nuevos personajes superhéroes villanos estamos ante la caída del género que se aferra con fuerza películas como guardianes de la galaxia 3 o Spider-Man o si no lo que dijo también que sea independiente cada película que se valga por sí sola los enfoques nostálgicos los enfoques desmitologizantes y los enfoques reafirmantes cuatro enfoques que según George George Cowarty crítico de cine que estudió los géneros cinematográficos son los clavos en el ataúd de su género agonizante ha pasado con los monstruos ha pasado con los huestos ha pasado con los slasher y te va a pasar a ti siempre va a dar películas de superhéroes quizás no en tanta cantidad pero siempre vamos a tener superhéroes porque ellos siempre van a funcionar gente la nueva era son las películas de videojuegos loco se está veniendo venir o capaz que algún día me pego un rayo y en vez de dejarme frito en el piso me da poderes o capaz que un día resuelva bueno quien te niega que no existen los superhéroes me convierto en un héroe pero mientras eso pasa nos conformamos con la no puedes asegurarte eso ahora le decimos a la adorada de los superhéroes adiós y que la fuerza te acompañe que vengan las pelis de trupe de juegos anda a contarle a tus amigas y amigos punto bueno al final me terminé viendo todo buenas noches por cierto yo soy su patreon hasta ahorita ya voy argente saquen la cuenta creo que le doy como 5 dólares al mes desde hace 3 años cuánto dinero ya le he dado al tener los resumos bueno no me arrepiento de nada loco la verdad es un crack y se merece lo que tiene y más él ha sido pionero o sea por lo menos en nuestra comunidad y a partir de él nacieron muchos canales de resúmenes y últimamente sus videos son mucho mejores por cierto recomiendo taxation a esta peli ah viste esa peli la que ya gente me voy a comer se cuidan ya es millonaria seguro y está bien hay que apoyar igual a ver tú cuando vas a ver una peli de de mar de lo que sea si es que no hay apoyo huevan no pueden mejorar también este man ya contrata músicos si es que todos pensaran como tú loco nadie donaría y el pobre tampoco se va a ir a la mierda pero me entiendes la va a sufrir más y los videos van a tener una calidad más baja o sea todo afecta loco así que nada eso el sugar del día leonel 2023 nos vemos gente soy Seju se los dejo